A la hora del refrigerio y nos cae a pelo este refrigerio de piscis y exitosa. Catiusca, ya estamos con nuestros amigos conductores, son los primeros que han llegado exactamente a la cevichería piscis en el distrito de Lince, seguramente muchos de ellos con hambre, ¿verdad señor? De todas maneras, a la hora del refrigerio y nos cae a pelo este refrigerio de piscis y exitosa. Un rico cevichito señor, ¿usted pensaba comer el día de hoy ceviche? No, sinceramente no. Pero lo voy a apreciar. A veces pasan las cosas así, ¿verdad? ¿Dónde estaba usted manejando cuando escuchó el llamado? Por acá, por el hospital de Álvaro Aérea y a ti. Y dijo, no pierdo la oportunidad. No pierdo porque estoy cerca. Y llegué, y llegué. Ha sido uno de los primeros, Catiusca, vamos a premiarle a él con su delicioso ceviche guerrero, disfrútenlo por favor. Hay que aprovechar que ha salido el sol un poquito para degustar un ceviche guerrero con ají, ¿no? Claro, como tiene que ser. Muchas gracias a exitosa y a piscis. Muy bien, vamos con otro. Señor, ¿cuál es su nombre? Ah, José Luis. Señor José Luis, ¿usted dónde estaba ubicado cuando escuchó el llamado? Yo me encontraba en Mercado Lobatón. Y apenas escuché el aviso de exitosa mediante la señorita Catiusca Torro Saibar, me dirigí rápidamente acá a la cevicharia piscis. No pudo más, tenía que correr para poder degustar su ceviche guerrero. Estoy muy agradecido con Radio Exitosa y Cevicheria Piscis por ayudar a los conductores, a los taxistas que nos levantamos de temprano para poder avanzar y trabajar. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. La buena entrega de su delicioso ceviche guerrero. Y dígame, ¿cuál es su radio favorita? 95.5 exitosa. Muy bien. La radio que... ¿Qué? Que une a todo el Perú. La voz de los que no tienen voz. Vamos con otro conductor, señor. ¿Cuál es su nombre? Manuel. Manuel, ¿en dónde estabas tú ubicado? ¿Estabas manejando? Había dejado un servicio acá en la avenida Arenales y escuché justo el llamado y ya me vine para acá de frente. Justo había dejado un servicio. Sí. Ay, ay, ¿estabas con pasajeros? ¿Qué pasaba? Uy, ya me lo perdía. Ah, uy. Muy bien. Importante seguir trabajando, señor. Le hacemos entrega de su delicioso ceviche guerrero. Y dígame, ¿cuál es su radio favorita? Radio Exitosa. La voz de los que no tienen voz. Señor, usted va a tener que decir a sus pasajeros que vengan aquí a comer, ¿verdad? Claro, hay que recomendar. ¿Es la primera vez que va a comer sus piscis? Sí. Ah, ya ves. La primera vez. Y yo sé que le va a gustar, señora. De esta manera, entonces, Catiusca, tenemos a nuestros amigos conductores que están haciendo ya su filita. Han llegado al distrito de Lince, cevichería Lince. Así que, atención, ¿ah? Vamos a, entonces, este, hacer de esta manera, cerrar, concluir la hora del bitute. Estamos en cevichería Piscis en el distrito de Lince. De esta manera, entonces, damos punto final a la hora del bitute. Contigo en Estudios. Gracias, Yajaira Pacheco. Gracias, Radio Exitosa. Gracias a la cevichería Piscis en Lince. Esto fue la hora del bitute. En Exitosa hemos presentado La hora del bitute. La hora del bitute.